Buenas tardes, hoy 16 de junio de 2022, estamos reunidos en la instalación del Centro S60 Sinaloa para llevar a cabo el acto de fallo al procedimiento número LO009000994, el 16-2022, relativo a la obra denominada Estabilización de Taludes en el Camino Guadiraguato-Parral, de kilómetro 112 más 3 ceros al 136 más 3 ceros, municipio de Guadiraguato, Estado de Sinaloa. Se le comunica que este evento será videograbado para dar cumplimiento al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y cúrruga de licencias, permiso, autorización y concesiones. Me acompañan en presente acto los siguientes funcionarios. Lic. Daniel Estrada Niebla, Auxiliar de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Ingeniero Luis Antonio Mendoza Román, Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, En mi nombre es Luca Manuel Aguilar Medina, Subdirector de Obras. No se encuentra ningún licitante presente. Les informamos... Bueno, vamos a pasar entonces a la lectura del acta, para lo cual le pedimos al licenciado Daniel que nos ayude a dar lectura de la misma, por favor. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, haciendo las 12 horas del día 16 de junio de 2022, de acuerdo con la cita notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el 5 de abril de 2022, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de esta licitación, y al oficio número SCT 6.24.01.971, de fecha 14 de junio de 2022, para dar a conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final del acta. Preside el acto el ingeniero Lucas Manuel Aguilar Medina, subdirector de obras del Centro SCT Sinaloa, en representación del ingeniero Refugio Vilamuro, director general del Centro SCT Sinaloa, facultado mediante oficio SCT 6.24.01.993, diagonal 2022, de fecha 16 de junio de 2022, actuando el nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Fallo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en este acto se da a conocer el fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final del fallo y de la presente acta a los asistentes. De ambos documentos se fija un ejemplar para consulta de los interesados del día 16 de junio de 2022 al 22 de junio de 2022 en las oficinas de la convocante. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del comprador. Conforme a los criterios de adjudicación previstos en la convocatoria de la presente licitación, se determina como desierta, de acuerdo a establecido en el artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que la letra señala Artículo 40 Las dependencias y entidades procederán a declarar de cierta una licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus precios de insumos no fueran aceptables. Cierre del acta Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten, una vez transcurrido los plazos señalados en dicha base. Para constancia y a fin de que asurta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Muchas gracias, procedemos a la firma del acta.